Y esto para no creer, en las horas de la madrugada, algunos delincuentes intentaron hurtar el cableado de una vivienda el primero de mayo. Debido a que los propietarios reaccionaron, la mayoría de los delincuentes llegaron hasta su vivienda y prácticamente la acabaron a piedras y a palo. Esta comunidad exige más presencia a la Policía Nacional. Propietarios de una vivienda frente a la cancha de Los Guires, en el municipio de Arauca, fueron atacados por delincuentes con piedras y palos y hasta arma cuando pretendían hurtar el cableado de las líneas telefónica y de la energía. Sinceramente, eso no es de anoche, eso de hace días, varios días, realmente nos han venido robando el cable de la luz, el cable de teléfono. Ya estamos cansados de ver tanta delincuencia que hay en esa tal maraña. Cada día más y más y más gente y la mayoría son venezolanos porque los que nos gritaban en la madrugada eran puras palabras venezolanas y ellos mismos se dieron de cuenta de ver que nosotros estábamos solos. Según Sandra Rey, su esposo se dio cuenta que en las horas de la madrugada se estaban robando el cableado y salió a evitar el hurto. Mi esposo salió, se dio cuenta a las dos de la mañana que nos estaban robando el cable. Bajó y le dije, ¿tú para dónde vas? Me dice, Sandra, nos están robando el cable del teléfono, de la luz. Yo le dije, no, pero no salga. Le dije, no, no se vaya. Dijo, no, yo voy a ver porque el vecino también como que le están robando el cable. Y salió. Sinceramente salimos con palos y machetillas y se nos vinieron encima con piedras, con pistola, con piedras, con fuego. Eso fue terrible. Fue una madrugada horrible, Carlos. Sinceramente, esto no hay para más. El señor alcalde, el señor coronel, ¿dónde están? Los habitantes del barrio Primero de Mayo, en el momento de la zonada, llamaron a la policía y prácticamente no le brindaron la seguridad que se requirió. ¿Qué nos dijo la policía? Llamamos a la policía y nos dijeron que ellos eran seres humanos para meterse para este lado. Qué tristeza. O sea, que hay más delincuencia común que autoridad. No se justifica. Sinceramente no se justifica, Carlos. Sandra Rey, propietaria de la vivienda, dijo que los delincuentes empezaron a agredirlos con piedras y prácticamente acabaron con su casa. De vernos que nos atacaron, nosotros entramos a la casa de un vecino y mi hijo quedó solito en la habitación durmiendo. Y como ves en las fotos, como, o sea, gracias a Dios que el niño escuchó, se levantó y se fue hacia la última pieza. Si no hubieran pasado cosas mayores con mi bebé, como yo vio el televisor, las ventanas, terribles. Yo veo que esto va mal en peor. Incluso, Carlos, ahorita pasaron y nos amenazaron. Que viendo que mire cómo nos había quedado la casa de Bonita y que esto era un empezar, o sea, ¿a qué nos estamos atendiendo, Carlos? Los delincuentes que atacaron esta vivienda en el barrio Primero de Mayo se refugiaron en el sector de la cancha de Los Guires. Ellos se esconden ahí. Eso es una comunidad grandísima. Es una comunidad de venezolanos grandísima. Yo digo venezolanos, perdóname a esa gente venezolana que por unos pagan todos, pero sinceramente son venezolanos porque su dialecto y lo que nos gritaban, venezolanos. Los habitantes de este barrio, de la capital araucana, le hicieron un llamado a la Policía Nacional para que haga más presencia en este sector. Nos duele mucho lo que nos dijo la policía esta madrugada. Que ellos son seres humanos, o sea, nosotros estamos aquí al cañón. Nosotros también somos seres humanos. Y pues que ellos no se iban a meter. Nosotros no estábamos pidiendo que se metieran. Nosotros teníamos, estábamos esperando, era el respaldo. Que nos respaldaran, que se presentaran aquí. ¿Qué hicieron? Llegaron, duraron cinco minutos. A los cinco minutos se fueron. Fueron tanto, Carlos, que pasó otro y nos tumbó la luz. Nosotros duramos como una media hora, una hora sin luz. También a la sobra que a qué hora se nos venía otra vez toda esa multitud de gente. Fuera uno y dijera, diez, quince personas. No, Carlos, eran como cien delincuentes. Eso era horrible, Carlos. Eso era ver como una nube de pájaros. Eso es horrible, horrible lo que sucedió en la madrugada. Entonces, como tú me dices, ¿qué he llamado a hago, señor alcalde? Mire, preséntese, vea, vea, dentro de esa comunidad, no le dé miedo, no le dé miedo. Así como viene el señor ministro, como viene el señor presidente a presentarse acá, a cuidarlo. Mire, vea la comunidad como nos están derrotando y pura gente venezolana. En las horas de la mañana, se reunieron varios habitantes del barrio Primero de Mayo con el alcalde de Arauca para tratar el tema de inseguridad que se presenta allí. ¡Gracias!